Música Amigos del Magazine les cuento que hoy en Cocina Saludable con Maffe nos trae una receta típica navideña unos cucuruchos de atún, no se lo pueden perder, adelante Maffe Hola, hola queridos amigos del Magazine, mi nombre es Maffe Abadía, bienvenidos una vez más a Cocina Saludable con Maffe hoy desde esta hermosísima locación, mi casa es la Lourdes Chocolate en la preciosa ciudad de Cartagena el día de hoy les tengo una sorpresa pensando en todas esas cartas que me han escrito aquí les dejo el correo maffer.abadia.gmail.com los que me quieran pedir alguna receta especial, bueno el día de hoy me han pedido ideas para snacks o para las novenas que se avecinan en esta temporada navideña vamos a preparar algo que a mí me encanta, se lo aprendí a preparar en México, se llama un cucurucho, lo voy a hacer con tortillas de chía y atún y lechuga rizada espero que lo disfruten, bueno la preparación es súper fácil, los ingredientes son los siguientes, esta maravillosa lechuga rizada podrían reemplazarla de pronto por acelga o espinaca o lechuga batavia o espinaca baby, la que tengan en casa esta delicia que es un atún, es un atún que he conseguido en el mercado, ya está preparado, está lavado tiene pedacitos de zanahoria, de maíz y de pimentón y esta maravilla que he encontrado que es unas tortillas de quinoa roja y chía la preparación es muy fácil, pero demasiado fácil diría yo, lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a colocarlo en estos moldes, podría servir para un tema de catering, voy a hacer lo siguiente si se dan cuenta, doblo a la mitad, luego doblo, hago como una servilleta y miren lo que voy a hacer con la propio dedito con el calor, voy a sellar esto, no es necesario calor, con la propia mano voy a apretar un poquito y miren lo que pasa, se crea un cucurucho de lado, mientras lo voy tocando, le voy dando la forma, miren que belleza con la propia tortilla, voy a partir un poquitito de esta lechuga que está bella y la voy a colocar en los alrededores, en los alrededores, voy colocando la lechuga y voy ubicando, siempre manteniendo la forma, y voy ubicando esto la espinaca, voy ubicando mi atúo en el centro miren que belleza de receta, muy fácil, tiene una presentación súper bonita, miren esta hermosura miren que lindo, y voy a dejar mi primera, la voy a poner aquí en un vasito miren esta presentación tan bella, yo les recomiendo, miren esta preciosura tiene muy bonita factura, en un buffet por ejemplo, y se ve súper lindo voy a hacer la segunda, repito lo siguiente para que aprendan el proceso y es, la doblo a la mitad, que hago yo con los deditos mantengo la parte calientita, doblo otra vez, doblo otra vez y voy a hacer lo siguiente, con el calor voy a darle forma, la voy a cerrar voy a cerrar, coloco lo mismo, mi lechuga mi lechuga en los bordes esta receta tiene muy bonita presentación y a sus invitados le encantará porque van a poder cuidarse por favor, mantenga las porciones, si van a ir a las novenas que esta reemplace una comida, hidrátense mucho mantenga los nutrientes la chía es muy buena porque va a dar mucha saciedad aquí, miren esta hermosura sería el segundo, mi segundo vasito miren que cosa tan linda segundo vasito aquí está, miren que lindo se ve esto el segundo y el tercero voy a armarlo entonces hago lo mismo lo parto a la mitad de esta manera le doy vuelta tengo aquí mi tercer cucurucho mi tercer cucurucho lo cierro coloco la lechuga y listo la lechuga donde va a ubicar los ingredientes que no se me vayan al fondo hago como una cama y voy a colocar mi tercera tortilla bueno, si vieron fue muy fácil todo esto que preparé el día de hoy entonces aquí me quedo bueno con esta delicia bueno espero que hayan disfrutado muchísimo el programa del día de hoy si gustan seguirme mi nombre es Mafia Abadilla Chef en Instagram aparezco como Mafia Abadilla Chef y en Twitter Mafia Abadilla y aquí les dejo esta maravilla de cucurucho deliciosa esa receta definitivamente Dani yo voy a practicar eso en mi casa ahora en Navidad recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba elmadestintv mi outfit el día de hoy es de innovación fashion que pueden encontrar en Instagram como arroba innovación fashion a mi me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba caterin noriega y a mi compañera como arroba de sabaleta m feliz fin de semana para todos nos vemos el próximo programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!